¿Qué es la sección de productos agrícolas prioritarios? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Si los ubican en sus clases de civismo? ¿Si? Ok, perfecto. Bueno, tenemos el poder legislativo que es el encargado de decir cuáles son las reglas con las que van a funcionar las cosas. El ejecutivo que es el encargado de decidir las acciones que se van a realizar en nuestro país. Y el judicial que es encargado de que los otros no se comporten como deben y de que se cumplan las leyes de nuestro país. ¿Estás de acuerdo? Bueno, el punto es, ¿cómo hacemos que el poder ejecutivo tome decisiones correctas para nuestros ciudadanos? Y la forma de hacerlo es sobre la base de la información. Y mientras más precisa sea esta información, mejores decisiones estaremos en posibilidad de tomar. Ok, entonces, el encargado de la información agroalimentaria y pesquera es un organismo que depende de la zagarpa, que se llama Servicio de Información Agroalimentaria, es decir, los alimentos que vienen de la agricultura y pesquera. Entonces, vamos a ver qué información nos ofrecen desde la página web. No sé si lo saben, pero hace aproximadamente 10 años se dio lugar que pasó una ley de transparencia. ¿Habían escuchado de eso? Bueno, la ley de transparencia tiene que ver con que las decisiones que se toman desde el gobierno, al ser de impacto público, tienen que tener un acceso público a las bases de las que se generan y tienen que mostrar al público cuáles son sus resultados, de manera que podamos evitar, por un lado, la corrupción, pero por el otro lado, si se están tomando mal las decisiones, la corrección o la sugerencia de cómo corregir la actividad que estamos realizando pueda darse desde distintas partes del país. Así que, para nosotros, en el territorio de la agricultura, que es la que nos va a interesar más ahorita en la materia de biotecnología agrícola, la dependencia encargada de esta información es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y en esta, la página que tienen ellos, nos ofrece un montón de actividades. Muchas de ellas son publicaciones periódicas. El blog nos muestra, conmemorando en el mes de agosto, las efemérides, fechas importantes, frutas en la moda, un pequeño artículo de divulgación, una receta de sopa de milpa, cómo la veterinaria y la zootecnia sostienen a México. En el terreno de los multimedia, nos ofrece materiales que pueden servirnos de audio y de video. En el terreno de prensa, todo lo que son comunicados, el índice nacional de precios al consumidor, el índice de volumen físico, georreferencia de mapas históricos. ¿Por qué nos detenemos en esto? Porque ustedes van a poder echarle un vistazo detenidamente, dependiendo del tipo de información agrícola que necesiten y van a poder buscar siembras y cosechas de la producción precuaria, superficies susceptibles de ser utilizadas para cultivos de 2016 a 2019, boletín informativo de almacenamiento de empresas de uso agrícola y documentos como el índice nacional de precios al consumidor, el índice de volumen físico, etc. ¿Por qué es importante saber esto? Porque existen dos fuentes de información. La primera, hay por meter a producción ganadera porque era la que estaba rápida, pero en realidad la que más nos interesa es la de producción agrícola. La información de producción agrícola, lo primero que nos da son las acciones y programas. Producción mensual agrícola, producción anual agrícola y documentos sobre cómo funciona el sistema de información, notas aclaratorias y los datos abiertos. ¿Por qué me vine para acá? Porque en este territorio, estas normalmente se están actualizando conforme va el periodo que toca. En el caso de los resúmenes nacionales por cultivo, vamos a darle, nos abre una nueva ventana y nos dice cuál es el avance, cómo va la información generada hasta ahora de estos. Entonces, nos da la posibilidad de elegir un año entre el 2004 y el 2020, la fecha que queremos analizar si se trata de un cultivo de riego, de temporal o ambos y qué temporada de cultivo, otoño, invierno, primavera, verano, cultivos perenes o la suma de todo el año agrícola para hacer una consulta, descargar la información o imprimir. Como este es el resumen nacional, podemos seleccionar qué es lo que pasó a diciembre de 2019, en el año agrícola, para todos los cultivos de riego y de temporal. Y voy a hacer mi consulta. Lo que va a hacer la página es utilizar estos datos para crear un pequeño informe al que voy a tener acceso, que es el producto agrícola que se sembró en el país, cuánto fue sembrado en términos de hectárea, en ese año cuánto registraron los agricultores que se dañó y que no produjo, y cuánto de esa área fue cosechada. Por ejemplo, aquí en el primer número, para el cultivo de ajo en todo el país, se sembraron 4.710 hectáreas, de las cuales fueron señaladas hasta el momento 62 como siniestradas, pero todavía no se reporta cuál fue la cosecha, en términos de cuántas hectáreas se pudieron recoger, cuál fue la producción en toneladas obtenidas y cuál es el rendimiento por hectárea promedio para todo el país. Y podemos obtener esa información para cada uno de los cultivos desglosado para mes de diciembre, noviembre, octubre, y este tipo de datos que no están, por ejemplo, el área cosechada, la producción obtenida o el rendimiento obtenido, se deben a que esta información fluye de forma modular desde los centros de cultivo, que es decir, los campesinos o las organizaciones a las que pertenecen, y cómo van pasando la información a organizaciones municipales, estatales, nacionales, y luego debe haber ciertos candados para que esa información se verifique. Así que, en terreno de la información de la producción agrícola de los últimos años, siempre va a haber un retraso, porque este proceso de recepción de la información, captura para meter en un medio informático, y bendicación de que esta corresponda con la información que viene del campo, es un proceso que lleva de 6 a 12 meses. ¿Vale? Entonces, los cierres anuales no son tan fáciles como nos... tan temporales como nos gustaría. Podemos tener el resumen nacional por estado. Y, ahorita que se abra la pantalla, nos da opciones diferentes de ver. Vamos a analizar el 2018, que es un año que ya debe estar cerrado. Vamos a analizar el mes de agosto. ¿Qué les parece? Igual a esta fecha, los cultivos de riego y temporal de todo el año agrícola para maíz en grano. Y nos da los resultados. Resulta que para maíz hay que... para maíz en Aguascalientes se sembraron 36.956 hectáreas, se han reportado como cosechadas 55, no se reportaron siniestradas, y de esa cosecha obtenida se calcula que fueron 300 toneladas y con un rendimiento de toneladas de 5.45... 455 toneladas por hectárea. Y para cada estado existe una medición específica. Entonces, con este nosotros podríamos comparar para el cultivo particular de maíz en grano cuánto produjo cada uno de los estados. Ahora, el problema es que recibimos esta información como una tabla que es información oficial que puede ser citada en tus trabajos como... Bueno, la obtuve por transparencia del gobierno, pero a veces lo que necesitamos es trabajar esta información. Si la quieres dar más fácil, pues puedes mandarla imprimir desde tu impresora, verla en papel, subrayar, poner notas, o puedes descargarla como un archivo Excel como para trabajarla, ¿no? Entonces, te dice que cómo lo quieres trabajar, te lo va a guardar como una hoja Excel y entonces lo podrás trabajar y hacerle operaciones, matemáticas o cálculos. De hecho, en esta forma de trabajo, una de las cosas que a mí me gusta de esto es que, pues ya son resúmenes, pero el hecho de que la máquina haga análisis de este... ¿cómo se llaman? Automáticos, no siempre me da la información que yo quiero. Existen otros dos tipos de análisis que no quiero que veamos, pero para responder a la pregunta que les había hecho la doctora, podríamos entrar al resumen nacional por estado y verificar cada uno de los cultivos para ver en cuál cultiva más el estado de Guerrero. O podemos saber el avance de siembras y cosechas para todo el estado. La tarea que les dejó la doctora se respondería de esta manera. ¿A qué es a lo que vamos acá? Que cuando nosotros tenemos toda esta información, la podemos descargar, podemos empezar a hacer nuestro análisis estatal y decidir cuál es el cultivo prioritario que nos va a interesar, ya sea por volumen de producción, ya sea por costo del cultivo, o ya sea por el área que vamos a tener. Existen otras fuentes de información que están en los documentos generados por el CIAP. El CIAP genera documentos que son publicados, ¿cómo se dice? Este es el informe nacional de precios al consumidor, el de volumen físico por cultivos, avances agropecuarios, se pueden revisar además, y lo que son es que el personal del CIAP hace un análisis grueso de estos datos y siempre tiene una presentación predeterminada que es con la que informa a las autoridades cómo van cambiando las cosas a lo largo del año para que puedan tomar mejores decisiones. Y entonces tú puedes obtener esos datos directamente descargándolos de los documentos del CIAP. ¿Para dónde vamos ahora? Por el momento voy a cerrar esto. Me voy a saltar toda la parte metodológica de paso por paso. ¿Cómo haríamos el análisis en Excel? Porque yo espero que eso lo puedan desarrollar con sus maestros de estadística o de estadística según la materia que elijan y les voy a hablar del cultivo que yo decidí analizar de esta manera. Yo me seleccioné todos los datos anuales de los últimos 10 años para el cultivo de Jamaica en cada uno de los municipios del país. Y con ello obtuve una serie, una base de datos. Es decir, bajaba una hoja de Excel, la copiaba, la pegaba y la ponía en un archivo. Bajaba la siguiente hoja de Excel del siguiente año, la copiaba y la pegaba y la ponía en otro archivo. Y así sucesivamente me iba hasta que obtuve una lista de hoja de datos que tenía más de 600.000 registros individuales y puse Excel a hacer análisis. ¿Por qué elegí Jamaica? Elegí Jamaica porque dice la literatura que México produce aproximadamente 7.600 toneladas al año de Jamaica en todo el país. Es el séptimo productor a nivel internacional. Es decir, en comparación con todos los países que producen Jamaica somos el séptimo productor. De este cultivo dependen aproximadamente 11.000 familias y casi toda la producción, el 78% que es muchísimo de la Jamaica que se produce en México se produce en el estado de Guerrero. Tan solo en el estado de Guerrero más de la mitad de las familias involucradas con este cultivo son las que están ahí y donde creen que están precisamente en las costas y Acapulco. Entonces, cuando haces el cálculo de cuál es el valor estimado de lo que se mueve de dinero que entra por ventas de Jamaica en el estado de Guerrero es de aproximadamente 152 millones y tres cuartos de millón más. Entonces, es un dineral por un cultivo que tiene ciertas características muy específicas. Ahorita las vamos a platicar, pero a lo que quiero que vean es cómo utilizaríamos ese tipo de datos. Como yo tenía la producción nacional, es decir, cuántas toneladas se produjeron en cada municipio para 2008, 2009, 2010 y así hasta 2017, pude hacer este ranking. este ranking lo que hice fue ver cuánto habían producido cada uno de los municipios y acomodarlos de mayor a mayor, de mayor a menor. Y estos son los municipios que menos producían en los años de 2008 a 2017. Este es el municipio de Champotón, está en Michoacán, Huehuetlán, Citzío, Guajicori, Chiaocla y Tumbiscatío. Y está Coyuca de Benítez, Coyuca de Capitlán y están subiendo, ¿te das cuenta? Entonces, todos estos son productores, municipios que producen Jamaica, pero que están en los lugares 9 y 10 a lo largo de los años. Por ejemplo, hay un caso muy particular. Para el año 2008 a 2015, en el tercer lugar de producción se encontraba Santo Domingo, que es un municipio de Oaxaca. Sin embargo, para los años 2016 y 2017, cayeron al décimo lugar y se estuvieron en riesgo de prácticamente abandonar el cultivo. Es muy interesante lo que ha pasado por ahí. Ojalá tengan la oportunidad de echarle un vistazo, pero no nos vamos a distraer en eso porque ahorita no es el objeto de esto. Existe otro municipio de Michoacán que se llama el municipio de Aquila, que estuvo en el lugar séptimo, cayó para 2015, se volvió a recuperar para 2017 y está en el lugar 9 de producción a nivel nacional por volumen producido al año. Este del estado de Guerrero, que es Juan R. Estudero, que ha variado entre el número 7 de producción al 5, ha bajado hasta el 9, 8, 9, y se ha mantenido por ahí. Está el municipio de San Marcos, que tiene la fama de las mujeres bonitas y que tiene entre el sexto y el séptimo lugar de producción de Jamaica anual. San Luis Acatlán, que ha estado variado en el cuarto y quinto lugar, que es La Huacana, que este es un caso bien particular de este, del estado de Michoacán, que había venido estando casi todo el tiempo en los niveles 8, 7, y manteniéndose, pero para el año 2015 y 2016 elevan su producción muchísimo, poniéndose en el lugar número 5. Está Acapulco, que con muy poca área de cultivo ha estado luchando con San Luis Acatlán por el cuarto y quinto lugar. Está Huaquechula, que antes de 2013 no figuraba para nada, pero como Huaquechula, Puebla, tuvo una gran inversión tanto de personas que estaban invirtiendo en poner el cultivo como en técnicos que estaban desarrollando la tecnología que les iba a permitir producir más y mejor con las mismas áreas y tuvieron además una inversión gubernamental del dinero que les incrementó la producción, pasaron de no estar en ninguna parte a ser el séptimo productor nacional de Jamaica a saltar a ser el tercer productor nacional de los últimos tres están increíbles porque, ¿qué es lo que hicieron? Sí, era un cultivo que ellos no tenían una historia cultivada como en el estado de Guerrero que tiene ya más de 30, 40 años, ya son dos generaciones, tres generaciones trabajando las mismas tierras, ¿no? En Huaquechula fue algo que pasó en los últimos cinco años y los municipios de Tecuanapa y Ayutla en Costa Chica de nuestra, de nuestro estado de Guerrero. Entonces, una de las cosas que nos permite ver esto es, bueno, si vas a meter tu esfuerzo a saber qué es lo que está ocurriendo con la Jamaica y a mejorarla, probablemente te convenga saber cuáles son los municipios prioritarios en donde vas a desarrollar este trabajo. A mí me interesaba otra cosa, no me interesaba solamente cuánto producen en toneladas porque cada municipio es de diferente tamaño, ¿no? y tienen diferentes tipos de terreno, pero hay algo que se llama rendimiento. En este, en este tipo de gráfica utilicen los datos de diez años consecutivos y en el eje de las Y, no sé si se dan cuenta que varía un poquito la escala, es una escala logarítmica, es decir, no es lineal, no incrementa uno, dos, tres, cuatro, cinco, sino que de la primera raya a la segunda cambia un orden de magnitud, cambia de punto diez toneladas a una tonelada y de una tonelada por hectárea a diez toneladas por hectárea. Entonces, lo que nos permite es que cuando las variaciones son muy altas en números muy grandes, estas variaciones se comprimen para que las veamos chiquitas y cuando las variaciones son muy bajas en números menores, estas las extiende para que podamos ver las diferencias. Entonces, mientras que Ayutla de los Libres y Tecuanapa producen muy parecido entre alrededor de cuatrocientas kilogramos por tonelada, perdón, por hectárea de Jamaica, existen otros estados y otros municipios que producen mejor. Por ejemplo, casi una tonelada por hectárea, digo, media tonelada por hectárea por encima está La Huacana, Huaquechula, Puebla, que para 2008, 2009, 2010, eleva su productividad de menos de hoy quinientas toneladas por hectárea, empieza a hacer que la tierra produzca más y se eleva hasta tener 2.3 toneladas por hectárea, es por el momento de los municipios que produce más. de nuevo lo que hice fue poner el mismo ranking y dicen bueno, algo están haciendo en Huaquechula, no es un municipio que tenga una tradición histórica del cultivo de Jamaica, sino que algo hicieron en los últimos 5, 10 años que los llevó a elevar su productividad. si recuerdan en la gráfica anterior, para 2014 era que empezaba a aparecer en la gráfica, aquí es cuando ya empieza a producir tanta Jamaica que ya estaba, pero su progresión vino desde atrás, ¿qué fue lo que hicieron en estos años para convertirse en esta potencia de producción? ¿habrán incrementado el área que estaban cultivando? ¿habrán aprendido algo? ¿habrán metido algún tipo de actividad distinta? Bueno, nos da para muchas cosas pensar esto. Lo que hice es que con la información que se puede obtener del CIAP, descargando, poniéndole en un Excel y haciendo diferentes ejercicios, me diseñé esta gráfica, hay mejores formas de analizarlo, pero esta fue la que me gustó a mí, que en el eje de las X tiene cada municipio cuánta área le dedicó al cultivo de Jamaica, va desde las cero hectáreas hasta las seis mil hectáreas, en el eje de las Y tiene en cuánto venden la tonelada, va creciendo de diez mil pesos la tonelada, veinte mil pesos la tonelada, treinta mil pesos la tonelada, cuarenta mil, cincuenta mil, así hasta cien mil, y cada uno de los municipios va a aparecer como un pequeño círculo, si el círculo es pequeño, significa que producen menos toneladas por hectárea, si el círculo es grande, significa que son cultivadores que han logrado que su tierra les produzca más toneladas de Jamaica por hectárea, aquí está Ayutla de los Libres y Tecuanapa, son dos municipios que dedican en una gran área arriba de cuatro mil hectáreas a cultivo de Jamaica, ¿sí? Y que en promedio venden la tonelada en veintiséis mil, veintiséis mil, quinientos pesos y son chiquitos, son círculos chiquitos, tienen mucha área produciendo aproximadamente cuatrocientos kilogramos por hectárea, mientras que sitios como Guaquichula, Puebla, producen alrededor de quinientas, seiscientos, ponen a sembrar quinientas, seiscientas hectáreas, pero las hacen producir casi dos toneladas por hectárea, y no sólo eso, la calidad del producto que tienen les hace que puedan venderlo en alrededor de treinta mil pesos por tonelada, puedes ver las grandes diferencias que hay en la forma en la que cultiva cada uno, y sólo estamos viendo los resultados, no estamos viendo exactamente lo que hacen, Acapulco de Juárez dedica menos de dos mil hectáreas, aquí arriba aparece la Huacana, Michoacán, esta me parece muy interesante porque dedica menos de mil hectáreas, aproximadamente novecientas, las hacen producir un poquitito más que Tecuanapa y Ayutla de los Libres o que Acapulco, solamente media tonelada por hectárea, pero son capaces de venderla en ochenta mil seiscientos pesos por tonelada, el doble que cualquiera de estos, este caso lo conocemos, uno de los amigos de la doctora lo ha estado trabajando y lo que hacen es que hicieron todo un proceso de certificación para producir Jamaica orgánica, que cumple con una serie de requisitos que eliminan la cantidad de agroquímicos que se utilizan y le garantizan al consumidor que lo que está consumiendo no tiene efectos secundarios, entonces está bien interesante porque eso es lo que le permite que personas que están haciendo producción obtengan un mejor precio por su producción y existen más municipios San Luisacatlán, San Marcos, Juan R. Escudero, el municipio de Aquila de Michoacán, Santo Domingo de Morelos en Oaxaca como producía, seiscientas hectáreas no más, pero también con muy alto precio, Chiautla, muy interesante, Santa Nariah, Tonameca, Churumuco, Copala, Guerreno, con muy poquitas pero con un precio por arriba de la media y todos los demás municipios que dedican menos de cien hectáreas y que algunos alcanzan precios muy altos pero la mayoría de ellas cultivan tan poco que estudiarlos tiene poco impacto. Este es el tipo de cosas que se pueden desarrollar viendo la información básica que se obtiene en el CIAPA. Por supuesto va a requerir que se claven a bajar la información a ver qué tipo de información te obtiene y luego hacer los ejercicios. Sin embargo, una vez que tengan la práctica, yo no había practicado esta descarga de datos desde hace un año y medio, una vez que tengan la práctica van a poder hacerlo con mucha facilidad dependiendo del tipo de análisis que quieran para sus cultivos agrícolas. Hay consecuencias que podamos sacar de aquí. Por ejemplo, en nuestro país hay municipios que dedican mucha área y obtienen muy bajo rendimiento y lo venden barato, que es el grupo uno, donde están Tecuanapa y Ayutla de los Libres, que son en donde yo creo que podríamos intervenir para mejorar la productividad y hacer que haya impactos en nuestro estado benéficos para la población. por otro lado están los que siembran poquito y pueden además hacer que tengan muy alto rendimiento que están encabezados por el estado de Guatechula Puebla. Hay mucha información publicada de ellos si quieren saber cómo se ha desarrollado, pero básicamente fue la organización entre varias personas de distintas disciplinas, personas que sabían de marketing, es decir, de venta, de distribución, personas que tenían la capacidad de mejorar técnicamente y de meter equipo industrial en vez de solamente trabajo personal en el cultivo, los que hicieron que se elevara muchísimo la producción y municipios que dedican poca área a producir, pero que producen con un alto nivel de calidad y obtienen precios muy altos. Tres grupos distintos que podrías empezar a reconocer entre estos. Con esto a lo que vamos es existe para ustedes de forma gratuita una serie de bases de datos que maneja el CIEAP, el Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera, que les va a dar acceso a nuevos análisis que les permiten saber qué es lo que ocurre entre distintos cultivos. La doctora Jairi siempre nos decía es importante saber que en nuestro estado hay tres grandes cosas que nos van a poder ayudar a cambiar la situación. Uno es la producción de alimentos, la otra es el cuidado de la salud y la tercera es la educación y nosotros estamos trabajando en los tres y lo que queremos es ayudar a las personas que están tomando los posgrados de investigación en los que participa el laboratorio de microbiología molecular y de tecnología ambiental para impulsarlos a que generen soluciones para este tipo de problemas. Una de las formas de hacer eso es la cadena productiva de lo que se va a tratar la sección 2. Entonces, como aquí vamos a cambiar de tema para la cadena productiva voy a regresar a donde están ustedes y les voy a preguntar cómo vamos hasta ahorita. ¿Qué les parece lo que están viendo y compártanme sus opiniones por el momento o preguntas al respecto? ¿Con quién empezamos? Laura, Ale, Daniel, Joaquín. Pues, a mí se me hace una plataforma. De hecho, cuando la doctora me envió el link yo no sabía la existencia de la plataforma porque por lo regular cuando tenía que hacer consultas así de cultivos y todo eso me iba más a la página de Sader o otras en el caso de Forestal en la Conafor pero ahorita con esta pues a mí se me hace muy que es una plataforma muy práctica vaya porque uno ya puede saber hasta qué producto o qué año cuánto se produce sobre todo lo que le interesa a la gente que es la el ¿cómo se llama? ¿cómo dijo? eso de se me fue la palabra las ganancias la utilidad perdón la utilidad que tienen eso por eso a mí la plataforma se me hace muy muy práctica vaya una de las cosas bonitas que tiene es que como puede los datos con un nivel de finura pues a lo que reportó cada municipio el análisis que puedes desarrollar sobre lo que está pasando en tu área de trabajo o en tu área de interés puede ser muy detallado ¿sí? entonces a mí lo que hice en su momento para estos análisis es que en lugar de elegir todos los cultivos elegía nada más el cierre agrícola para Jamaica de este año y el cierre del año que sigue y el cierre del año que sigue y el cierre del año que sigue y por eso no pude abarcar 2018 no pude abarcar 2019 y por supuesto no voy a abarcar 2020 porque esos tres últimos años todavía por los procesos de verificación llegan a modificarse ¿sí? entonces si vas a utilizar el CIAP como fuente de información para tu trabajo de investigación normalmente vas a tener que decir en qué momento fue que hiciste tu consulta ¿sí? porque esos datos cambian entonces bueno es que yo lo hice con la base de datos publicada en 25 de agosto 26 de agosto de 2020 o lo hice en tal informe semanal o mensual entonces sí muchísima razón ¿algo más chicos? ¿alguien más tiene una opinión o algo que les gustaría explorar de este lado? no lo vamos a hacer aquí pero es bueno saber hacia dónde van la investigación como para ya más una duda por ejemplo en caso para no alcance o no sé si no recuerdo si lo mencionó por ejemplo para ir actualizando la plataforma ¿quiénes son los que se encargan? porque con eso que acaba de decir que cada municipio reporta ahora sí como que sus cosechas ¿no? pero ¿quiénes son los que van actualizando la plataforma? en el en la página del CIAP están los informes que te dicen de dónde sale permítame es que como como abrí la ventana para poder ver sus videos y poder decir ajá en la página de información que es en donde obtuvimos los accesos para producción agrícola trae una nota aclaratoria que dice cómo es que estaba la estadística nacional haciéndose antes de cierta fecha creo que era 1998 y después de esa fecha cuáles son los datos que están abiertos a qué se refiere con cada una de las características y de dónde viene la información ¿sí? monografías de los cultivos aquí pueden encontrar muchísimo de eso esta sección normatividad técnica para la generación de estadística básica agropecuaria es la que te va a dar la respuesta a lo que tú necesitas existe una norma técnica es decir una legislación que se hizo para que esto se haga igual en todo el país tengo entendido porque no la he vuelto a revisar en algún tiempo que el organismo encargado de recolectar esta información es el Senacica que es una dependencia de saber encargada de la inocuidad de verificar la inocuidad y lo que hacen es recolectar en cada uno de los municipios a los agricultores agremiados entonces cada uno debe decir cuánto cultivó cuánto sembró cuánto cultivó cuánto se le desechó y más o menos en cuánto lo vendió y toda esa información es recolectada por los municipios y traída a las dependencias federales que están en el estado de Guerrero estas representaciones federales tienen que mandar a algunos verificadores a checar no pueden checar todos pero checan varios de los terrenos que reportaron y esa información es corroborada y ya que es corroborada por una serie de indicadores pasan esa información a la federación y la federación todavía dependiendo de cada uno de los estados hace una última verificación de cómo fueron tomados en los estados para tratar de que la información sea lo más verídica y completa posible si quieres saber los detalles porque eso va a tener impacto sobre tu tu proyecto este es el sitio donde lo tienes que buscar ¿sale? Sí Gracias A ti Laura ¿Ibas a decir algo? Sí la verdad es que es muy interesante pues la manera en cómo yo busqué la información pues fue en la página principal de los archivos de Excel entonces de esa manera es pues un poquito más gráfica yo creo que ayuda no solamente para nosotros que estamos estudiando sino también para cualquier persona que pueda buscar esa información es muy fácil muy didáctica para poder encontrarla y pues yo creo que como mencionas yo creo que hay varios filtros que visitan esa información porque pues como en todo no sucede que puede haber un tipo de corrupción puede reportar menos más pero pues sí también nos sirve como una herramienta para reemplazar y de hecho los problemas de qué tan confiable es la información siempre existe y los estímulos para que haya corrupción en estos datos para que no sean fieles a la realidad hay que ver con el tipo de incentivos que se dan la federación lo que hace es dar distintos programas que ayudan al sector agrícola a producir mejor por ejemplo los programas de fertilizantes o los de equipamiento o los de capacitación cuando estos programas se dan lo que ocurre es que se les pide la verificación y al pedir la verificación a veces les conviene decir me fue mal porque ya no tienen que reportar algunas cosas o les dan más y a veces dicen no es que si digo que me va bien me puedes ver de esta forma o de esta otra entonces tenemos una subcultura que está permeando casi todos los factores de nuestro país y con la que tenemos que luchar porque no nos conviene a nadie que tiene que ver con esa forma de hacer las cosas para que parezcan de una cuando en realidad son de otra entonces todas las simulaciones en todos los aspectos especialmente en ciencia y en terrenos donde las decisiones que se van a tomar afectan el estilo y el nivel de vida de la gente yo creo que debemos empezar a hablar de ética tenemos que empezar a decir por beneficio de todos nos conviene que esta información esté bien significa que tú que originalmente entraste a esta maestría porque piensas que vas a desarrollar tu profesión desde un laboratorio tienes que tener conceptos de cómo trabaja la gente en campo y cómo la vigilan y cómo les puedes ayudar a hacer las cosas mejor si te fijas nada de lo que les estoy diciendo aquí ahorita tiene que ver estrictamente con el laboratorio sin embargo conforme vamos a ir avanzando creo que si se van a dar cuenta que tiene todo que ver con justificar nuestro trabajo como microbiólogos y en particular como biotecnólogos como la persona que es capaz de generar conocimiento para el uso y beneficio de la humanidad entonces Daniel o Joaquín tienen algo más que agregar antes de que pasemos a la siguiente sección pues no yo creo que podemos continuar ok entonces yo como me la paso tomando agua para que mi cuerpo funcione mejor les voy a pedir un pequeño break vale regreso en dos minutos contado polímpio lo que que me la paso me la paso me la paso Gracias. 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 ¿Se fueron? ¿Podemos continuar? Sí. Sí, ya está. Extraordinario. Bueno. Entonces, como les decía, en esta presentación mi objetivo era más tratar de mostrarles lo que se puede lograr teniendo acceso a la información detallada. Y no tanto descargarles la información ni mostrarles el trabajo que se hace de análisis en los programas. ¿Ok? Que básicamente todo lo que hice, lo hice con Excel. Ese análisis lo hice porque fue parte de mi proyecto de, de misión de proyecto de doctorado. Y entonces, pues, lo que estoy haciendo es aprovechar y ya lo hice. Les muestro lo que se puede hacer con ese tipo de información. Pero no hay una publicación que haya tratado específicamente de Jamaica para mostrarnos eso que yo les enseñé. Sino que esos análisis tuve que aprender a hacerlo. No tuve que básicamente decirme a mí mismo cómo debía hacerlos. Buscar los métodos y desarrollarlos. Entonces, el siguiente tema que vamos a tratar es, si nosotros tenemos como objetivo hacer biotecnologías agrícolas, es decir, crear tecnologías, aplicaciones de conocimiento basadas en conocimiento biológico, biotecnologías, orientadas a mejorar la producción agrícola, biotecnología agrícola. Ahora, una de las grandes herramientas que vamos a poder utilizar es la perspectiva de la cadena productiva. Las cadenas productivas no existen, son un modelo conceptual que utilizamos para entender cómo funcionan las cosas. Y las cadenas están hechas de eslabones que se enlazan uno con otro. Entonces, para el cultivo de la Jamaica, se han estudiado los eslabones con el objetivo de mejorar la producción. Y hay por lo menos tres publicaciones que analizaron los eslabones que corresponden a la Jamaica en el estado de Guerrero. La primera es el Comité Nacional del Sistema Producto Jamaica, una sociedad civil que fue auspiciada por el gobierno, pero lo que hace es reunir a todos los productores de Jamaica del país para que ellos decidan cuál es la mejor forma de intervenir en su cultivo. Y esta asociación civil tiene su dirección en el estado de Guerrero por un representante productor que es originario de Tecuanapa. Bueno, se organizaron y lo que hicieron fue invitar a científicos, invitar a agrónomos, invitar a parte de los comerciantes que estaban interesados en la Jamaica es decirles, vamos a analizar cómo es la producción en México, y ellos decidieron que la producción de Jamaica tiene siete eslabones. La producción primaria, la organización, las actividades post cosecha que requiere la Jamaica, el mercado, la comercialización, la normatividad a la que funciona, el financiamiento y el mercado. Y que cada una de estas cosas se pueden hacer cosas distintas. Por ejemplo, la producción, producción primaria se refiere a los actores que tienen que ver con la siembra, ¿sí? ¿Qué tipo de herramientas utilizan? ¿Qué tipo de sustancia química si es que las aplican? ¿Cuáles son las características agronómicas de su sitio de trabajo? Les preocupa también la organización. Existen productores que son individuales, independientes. Existen productores que le meten dinero, que son más bien inversionistas. Existen organizaciones de productores, algunas como sociedades civiles, otras como organizaciones no gubernamentales, y cada una trabaja de distintas formas porque no todas tienen objetivo lucrativo. Existen todas las actividades de post cosecha. Una vez que has cortado la flor, esta flor tiene que darse un tratamiento especial. Por ejemplo, no guardas los pétalos, sino nada más los tépalos que dan la parte más dura del cáliz, y debe ser secado con ciertas características. Ya se conviene que esté separado el suelo, te conviene que esté cubierto en una semisombra, te conviene que no se seque demasiado. Es una serie de actividades que se hacen después de cortar la flor, que la preparan para ir al mercado. Existen diferentes mercados, los que la compran como materia prima, y los que la convierten en otra cosa. Entonces, se dieron cuenta que, además, los procesos de comercialización, cuánto, de qué calidad y a quién se las venden, es otro eslabón, y que es afectado por la normatividad de nuestro país. ¿Cuáles son las leyes de cómo se tienen que entregar, qué los tienen que hacer? Por ejemplo, para los de la Huacana, que hicieron su actividad de producción orgánica, tuvieron que adherirse a la normatividad de productos orgánicos. Yo sé que a los químicos les da mucho, por Dios, no me lo vayan a tomar a mal, yo sé que a los químicos les da mucho por decir, ¿orgánico? No manches, todo lo que tenga carbón no es orgánico, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Sí, en términos técnicos, químicamente, todo lo que tenga carbón es orgánico, en especial si son cadenas de carbón. Pero, para fines comerciales, el término orgánico se refiere a un tipo de producción en donde se cumple la característica de no utilizar químicos sintéticos, en particular, que puedan tener efectos secundarios sobre la salud humana. Tiene la característica de que, además, se garantiza que tengan ciertos nutrientes los cultivos y que tengan cierto estándar de calidad los productos que se llevan al mercado. Y no solo es esa definición, sino que, además, está normado cuál es de un incendio. Por ejemplo, no sé si recuerdan que la Huacana subió poquito a poquito. Ese poquito a poquito correspondió a un periodo de tres años en el que, durante esos tres años, todavía no tenían su licencia para producir orgánico, pero demostraron de forma documental y identificable que sus productos no utilizaban productos sintéticos para nada durante tres ciclos de producción. Y una vez que lograron eso, entonces obtuvieron la posibilidad de pasar la certificación orgánica, que es otra norma que les dice, a ver, cumpliste, 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 bueno, ya tienes derecho a utilizar el logotipo nacional de productos orgánicos. Y la ventaja del logotipo nacional de productos orgánicos es que, al garantizar la producción y el nivel de calidad del producto que ofreces al mercado, te dice, lo puedes ofrecer a un precio más alto, más justo para tu producción, pero además en un mercado que se mueve con recursos más altos que el mercado tradicional. Entonces, una de las ventajas del sello de producción orgánica es que los estándares de producción orgánica generalmente se alinean a nivel internacional y puedes producir, sin sustancias químicas, tóxicas o dañinas, un producto de tan alta calidad que lo puedes vender incluso fuera del país. ¿Les hace sentido? Sí, yo tengo una pregunta respecto a los productos orgánicos. Me ha tocado ahora sí como que ver ganaderos o empresarios también que dicen que tienen sus productos orgánicos, que por ejemplo el huevo, que mis huevos son orgánicos, o la leche, la leche es orgánica, la carne del ganado, todo ese tipo. Pero ahora sí, ahorita que lo menciona, que yo no sabía eso de que había un logo para que pudiera decir que es un producto orgánico, porque yo decía que en qué se basaban o en qué estudios se basaban para decir que su producto es orgánico, vaya. Entonces ahorita con esto, supongo que hay así como que una dependencia como tal, ¿no? Porque se encarga de decir, sí, tu producto sí pasa a orgánico. Sí, sí lo hay. Esta editorial CEDRSA es una asociación de productores derivados del Estado, auspiciados por el Gobierno de México, y lo que hacen es reunir ese tipo de información. Y el documento PDF que les voy a mostrar ahorita, lo que hace es así como que reunir a algunos de los que ya están trabajando en México, pueden acceder ustedes por su parte a la normatividad para recursos orgánicos, a través del aparato legislativo de México. Normalmente la Cámara de Diputados tiene las normales, ¿no? Existe una norma para productos orgánicos en México. Y existe la definición de la agricultura orgánica, tipologías de agricultura orgánica, qué tipos de características se deben llevar y cómo se garantizan. Existe una norma específica que dice qué características debes cumplir para que tu producto sea considerado orgánico y cuál es el sello oficial que puedes ponerle. Si no tienes ese sello oficial, en México es ilegal, de hecho sería considerado un crimen que dijeras que tu producción es orgánica si no ha sido verificada por los organismos oficiales. Obviamente no está, se requiere que haya una denuncia o demanda para la persona que esté diciendo que es orgánico y que no lo haya comprobado y se requiere además que haya una verificación de su producción para poder tener derecho a utilizar el sello de orgánico. ¿Sí? Sí. Fox. Bueno. Gracias. Y todo eso está normado. De hecho, México es uno de los pocos países que tiene una norma oficial mexicana, es decir, un instrumento de regulación para todo el país que dice cómo debe ser tratado el cultivo para ofrecer Jamaica de calidad. ¿Sí? No todos los cultivos tienen una norma que benpique su calidad, la Jamaica sí. Y finalmente, tienen que pensar en cuál es su mercado final, porque hay un mercado que adquiere grandes volúmenes y hay un mercado que adquiere amenudeo. Y entonces, los productores del sistema producto Jamaica, sociedad civil, están pensando en toda la cadena. ¿Vale? Bueno. En un análisis distinto desarrollado desde la Universidad Agraria Autónoma Agraria, Antonio Náñez, se analizó el sistema producto Jamaica en Tecuanapa específicamente, a nivel municipal, en el estado de Guerrero, pero por esta universidad. y ellos identificaron que la cadena de producción se podía resumir en cuatro eslabones que correspondían a procesos muy específicos. La preparación del terreno, la siembra, las labores culturales y la cosecha. si te fijas en esta cadena de valor, en esta cadena productiva, solamente siguen desde que se llega a la tierra hasta que se la dan a alguien ya como producto hecho. Y solamente los agricultores. Las labores de preparación del terreno tienen que ver con si lo limpian antes o lo limpian, si queman lo que estaba o no queman lo que estaba, si remueven la tierra, si la preparan de alguna forma especial. Las actividades de siembra porque existe una forma de sembrar en específico. Hay quienes hacen monocultivo, específicamente los que tienen dinero y terrenos para dedicarlos exclusivamente a Jamaica o los que hacen cultivo, policultivo, que normalmente son personas que deciden sembrar la Jamaica junto con maíz y calabaza. Ya sabes, esa tercia de plantas que se nutren mutuamente para crecer mejor y además mantener los nutrientes en la tierra y labores culturales porque existe una serie de actividades que algunos productores hacen y otros no que tienen que ver con que si le ponen sombra o no le ponen sombra o si lo hacen en cierta temporada o cierta otra. Son actividades que tienen que ver con su propio conocimiento del cultivo y de cómo mejorar. Y las actividades de cosecha que básicamente la recolección y pizca o recolección de los cálices para secar. Y para ellos el sistema producto de la Jamaica en Tecuanapa constaba solamente de esos cuatro eslabos. Si te fijas, cada quien ve la herramienta dependiendo de hasta dónde le está pensando. Al Comité Nacional le interesaba hasta la venta en la tienda tenemos que estar capaces de ver. A los de la Universidad Antonio Naro dijeron si vamos a trabajar con los productores específicamente nada más nos interesa desde que la empiezan hasta que la sueltan. Y como debe la forma en la que le estaban pensando el sistema producto los eslabones de la cadena productiva pues no les interesaba mucho en realidad ya cómo se le envía ¿no? Ni a cuánto se le envía ni bajo qué reglas. Y finalmente los de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que trabajaron en el sistema producto perdón el producto Jamaica Paragua que chula Puebla que es el caso súper especial que les digo que en unos cuatro años se volvieron muy buenos productores ellos solamente veían tres secciones producción comercialización consumo y mercado. Y entonces ellos pudieron enfocar así sus actividades para obtener un mejor resultado. Yo dije bueno si mi interés es ayudar a los productores de Jamaica en el estado de Guerrero en particular en uno de estos municipios que es uno de los grandes productores en Tecuanapa yo lo que puedo hacer es trabajar con los científicos que han estado haciendo trabajo personal con ellos hacer consultas con los productores y puedo hacer consultas con las autoridades que tienen diferenciales y entonces con una serie de entrevistas a profundidad que es una herramienta social no biológica sino de decides cuáles son las características de información que van a ser importantes obtener para el modelo que quieres armar yo quería armar un modelo que se llama cadena productiva que te permita separar cómo venidos cada uno los procesos por los que pasa la jamaya y entonces nuestra cadena productiva fue bastante diferente por ejemplo en la cadena productiva nos dimos cuenta que los productores y los científicos que les ayudaban a producir mejor diferenciaban la selección de los insumos trabajar como una actividad específica de dónde obtenían la semilla qué le hacían a la semilla si la guardaban desde el año anterior o la compraban y si podía ser cualquier semilla o tenía que ser cierta variedad si utilizaban o no utilizaban plaguicidas es bien interesante porque en general intentan con plaguicidas pero no tienen y en general nadie utiliza fertilizantes porque es un cultivo muy como les dicen ellos muy bueno pues se se deja hacer y entonces podían fertilizar hubo un eslabón específico que le llamamos productor porque diferenciaba el tipo de de actividades que decían decidían hacer actúa distinto el agricultor que es un pequeño propietario es decir quien se organiza de forma familiar yo y mis hijos sembrar la hectárea que tenemos las tres hectáreas que tenemos las cien hectáreas que tenemos las organizaciones interfamiliares en donde hacen un tipo de acuerdo tradicional que se llama abrazo yo te ayudo tus terrenos tú me ayudas a los míos y así entre todos sembramos mejor que es un acuerdo de palabra ¿no? los que se organizan en asociaciones como la por ejemplo el sistema producto jamaica a nivel nacional tiene un sistema producto a nivel estatal y a su vez hay pequeñas asociaciones civiles que se dedican a hacerlo por ejemplo nosotros conocemos una que se llama MEPA que a los indígenas de la montaña del estado les ayudan a hacer producción orgánica ¿no? y los grandes productores los que tienen les decía en su poder terrenos grandes y le pagan los planes para que le vayan a trabajar o que son capaces de invertir incluso en tener maquinaria que trabaje automáticamente en pelar la flor el galis y dejarlo listo existe una actividad específica que se llama acopio aproximadamente hay 6 o 7 acopiadores acaparadores en la costa del estado de Guerrero que van y recorren toda la carretera diciendo tienes jamaica dame la yo te la compro yo te la compro yo te la compro y siempre tratan de comprarla con anticipación lo más barata que se puede en grandes volúmenes para llevarse las camionetas cargadísimas y entonces ellos obtienen el mejor precio para después venderla mucho más cara en todo el país en algunos casos existe especialmente en la localidad diversas formas de transformación del producto jamaica antes de llegar al consumidor final existen existen quienes hacen artesanías utilizando ya sea la flor los tallos las fibras de la jamaica existen experimentos culinarios de platillos muy especiales llegan a surgir tacos salsas chamoy mermeladas existe una cultura enológica de una serie de productores que están decidiendo trabajar la producción de vinos a partir de jamaica existen quienes lo único que hacen es envasar llenar bolsas ya sea para venta por bolsa de unos 500 gramos o por costalilla y etiquetado eso es lo que hacen y existen quienes hacen un proceso industrial de extraer los colorantes extraer las esencias y vendérsela a jumex por ejemplo que en su momento lo hacía ahorita creo que ya jumex se está dejando la jamaica existe una serie de rutas de distribución interestatales y rutas que llevan a empresas privadas que son dos rutas bastante distintas por ejemplo empresas privadas como walmart va directamente con los productores les compra y las lleva a sus tiendas y existe una distribución interestatal donde normalmente los acopiadores agarran y se las llevan al mercado de chilpancingo o de la ciudad de méxico y de ahí se mueve para el norte pero que no es una ruta que una sola empresa maneja y existen varios tipos de comercialización cuando el productor vende le conviene más vender directamente la puerta de su casa y decir aquí estoy a la pie de la carretera lo que te quiera llevar a ti turista que sabe que por aquí tenemos los mercados locales que llevan a Acapulco a Chilpancingo igual a Tasco Morelos los estados de alrededor y los de la tienda de cadena que ya tiene así como que una marca especificada y existen distintos tipos de consumidores los locales los turistas el mercado nacional el mercado extranjero si se fijan la cadena de producción es una conceptualización mental que nosotros hacemos para poder seguir como al producto jamaica se le va agregando valor conforme te acercas al consumidor y ese valor regresa en forma de ingreso desde el consumidor hasta los productores les hace sentido lo que se trata de hacer con el modelo de producción de jamaica la cadena productiva trata de separar los procesos para ver cómo se genera valor hacia un lado y se regresa dinero hacia el otro y la ventaja que tiene es que al separar los procesos podemos saber cómo contribuye a ese valor y podemos mejorar los procesos podemos ayudarles a ser mejor con menú o con una forma distinta entonces este tipo de análisis por supuesto si tú consideras que la jamaica en el estado de guerrero no es un cultivo plenitario sí producimos mucha pero sagarpa dice no no lo considero en el estado no es un cultivo de hecho lo manejan como un cultivo alternativo y el problema de manejarlo como un cultivo alternativo es que no tiene financiamiento o incentivos específicos para jamaica entonces los productores especialmente los pequeños productores lo que hacen es sembrarlo en policultivo y decir pues vamos a ponerle el mismo fertilizante que le ponemos al maíz y a la calabaza pues que le ha ido a la jamaica y no necesariamente es la mejor forma de hacerlo ¿no? por lo tanto además como no se ha enfocado en precisamente mejorar el cultivo de jamaica pues existe una escasa implementación de proyectos tecnológicos cuando ya sabemos una estrategia específica para que el cultivo de jamaica mejore producta mejor mejore y no se enferme obtengas mayor cantidad o mejor variedad a eso le llamamos paquetes tecnológicos y normalmente instituciones como el INIFAP o como otros medios de investigación algunas universidades dicen yo te vendo el paquete tecnológico el paquete tecnológico es vas a hacer esto y es esto y te vamos a garantizar que vas a obtener un mejor resultado y si a eso le agregamos que en nuestro estado hay dos amenazas bien fuertes una es la enfermedad de la pata negra de la jamaica que es un hongo que ataca las raíces y que las pudre pues está difícil la literatura que llegan a dañar del 10 al 20% del cultivo de jamaica y entonces tenemos que hacer algo para modificarlo pero hay algo todavía peor para 2015 16 y 19 resulta que se documentó la entrada de una enfermedad nueva para la jamaica de México así como la pandemia para nosotros de COVID-19 nos está invadiendo y no está dando un impacto fuertísimo sobre las poblaciones hay un hongo que se llama colindespora casícola que cuando se empezó a revisar en los cultivos disponibles de jamaica para los agrónomos dijeron es que no en todos nos arruinó el 100% de la producción pero sí en todos los cultivos a los que fuimos ya hay enfermedad del manchado del cáliz es el colindespora casícola entonces colindespora casícola se está volviendo un problema bien grave para los productores al grado que en estos últimos 5 años muchos de los productores han empezado a decir mira no solamente ya está difícil producir por el hongo sino que además nos tocó justamente pasando el Ingrid y Manuel si se acuerdan de ese super huracán que detuvo a México un rato y que en particular Guerrero lo golpeó muy fuerte bueno los agricultores debido a eso empezaron a decir no ya no me conviene cultivar jamaica entonces es un problema que uno de los cultivos que producen mayor dinero con menor esfuerzo en un área muy extensa del estado de Guerrero estén a punto de perderse y por lo tanto el laboratorio de microbiología molecular y de tecnología ambiental lo que decidió es pues quizás sea donde podamos poner parte de nuestros esfuerzos y les voy a compartir este video la fecha de control biológico para la enfermedad del manchado de la camaica son diferentes tratamientos estamos viendo que estamos aumentando por decirlo de una manera o forzando la producción del tratamiento en este estrés en este estrés y ahorita lo que nos interesa es observar los síntomas del manchado y el efecto que tienen los tratamientos en esta parte son todos los tratamientos y el fondo que tenemos el control estamos viendo que el impacto del tiempo del control y el tiempo para hacer los síntomas del manchado de la camaica en este momento estamos hablando de los alcaldes de los clientes o convivos con buenas características estamos esperando el pasar del tiempo para ver si en realidad los tratamientos protegen los alcaldes protegen los alcaldes en contra de algunos patógenos que dañan su integridad hay algunos que los pudren y ese tipo de cosas que dificultan su vida vemos algunos que incluso no pueden tener nada o sea están limpios en comparación con otros que vamos a ver allá en el grupo control cálices más pequeños cálices más pequeños una característica del manchado es que la enfermedad empieza a manifestarse desde la punta hasta la base del cálix y estamos viendo aquí pequeñas lesioncitas en las que están está comenzando a aparecer la enfermedad más avanzadas como esta estas manchas son las características del inicio de la enfermedad del manchado eso solamente fueron inoculadas artificialmente por el hombro por el escura casi para observar su efecto y bueno pues estamos esperando para obtener los resultados y con poder siempre en realidad los tratamientos que estamos utilizando a este tipo de cucho entonces como ven este tipo de desarrollos biotecnológicos que estamos desarrollando pues tienen una aplicación directa sobre la cadena productiva ahora pregunta para ustedes necesito que contesten ¿dónde creen que el trabajo del maestro del químico biólogo Patricio Hernández podría tener impacto dentro de esta cadena productiva? ¿en los insumos? en los insumos si nosotros logramos que esta no quiero soltarles la sopa porque realmente ese es producto de su trabajo y no el mío pero que esta combinación de microorganismos que se pueden aplicar a las plantas sea en un producto que pueda llegarles y ellos utilizarlo en su cultivo de forma adecuada esa puede ser una específica forma de mejorar la productividad pero también yo creo que este tipo de tecnología puede entrar en otros en otros sectores de la misma de la misma cadena no sé si todavía puedan verlos pero me gustaría escucharlos conforme vas aprendiendo cómo funcionan esos microorganismos y cómo inhiben el crecimiento de otros microorganismos o que incluso pueden facilitar el acceso a nutrientes empiezan a decir bueno existen otras formas de hacerlo por ejemplo algunas formulaciones se pueden aplicar para embeber las semillas de forma que la planta ya lleva el biofertilizante desde antes de salir desde antes de ser plantada hay otras que requieren de su aplicación constante sobre toda la planta entonces hay cosas que se pueden hacer a nivel de insumo y hay cosas que se pueden hacer a nivel de las decisiones que toca el producto que le tocan al productor incluso yo tengo la impresión de que mucho de lo que ocurre tiene que ver con la manipulación que se hace de los productos y entonces si nosotros pudiéramos garantizar que incluso las los productos que se almacenan a veces hasta un año completo antes de venderse por los acaparadores pueden ser protegidos de este tipo de hongo definitivamente hay tres sitios tres eslabones distintos donde cada actor distinto puede hacer cosas similares con el tipo de biotecnología generada por Patricio en donde se pueden implementar mejoras a la producción pero sólo puede ser vista si entiendes por un lado tú como biotecnólogo qué es lo que se está desarrollando y por el otro lado si tú como desarrollador de la cadena productiva analista de la cadena productiva puedes entender qué impacto puede tener cada uno de ellos el tipo de biotecnología que está diseñando Patricio sirve para agregar valor a esta cadena productiva entonces no es la única experiencia que tenemos en ese sentido la doctora Jane con el laboratorio de biotecnología molecular y de tecnología ambiental ha estado trabajando con varias otras cadenas productivas han trabajado con lechuga con jitomate con mezcal originalmente cuando conocimos cada uno de ellos pues tienen sus propios segmentos por ejemplo y y y no